Gracias por acompañarnos, seguimos en vivo desde la cancha de Malvin con el postpartido, con la victoria de Malvin sobre Góez por 3 puntos de diferencia, 71-68, en un partido que supo tener incluso Góez en el segundo tiempo una diferencia de hasta 9 puntos, pero lo cerró mejor Malvin, Carlos. Yo creo que sí, acá los dos necesitaban la victoria, obviamente mucho más Góez que Malvin. Malvin venía de dos derrotas consecutivas y Malvin es Malvin y jugaba en su cancha, pero tuvo que sufrir hasta el final y tuvo que esperar que Góez equivocara en un par de circunstancias que hubieran sido fundamentales para el misionero, donde Malvin no se equivocó, esa es la gran verdad. Al cual. Cuando había que poner los libres los puso Malvin, cuando tuvo que ir Pearson a la línea, convirtió a los libres, tuvo la responsabilidad en el cierre, pone el doble también para cerrar el partido y sacar esa diferencia de 4. Y los errores se pagan. Esa es la gran verdad del básquetbol, en un partido parejo, desprolijo por momentos, pero emotivo por la parida.